Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más de Mario Kart Tour. En esta ocasión, salió esta mañana, hace una horita, aprox, el nuevo avance de la temporada nueva de Halloween, por fin, que para los que me conocéis, sabéis que llevo esperando desde junio, bueno, llevo esperando todo el año para este momento, y llevo desde junio, aprox, ahorrando rubises, para la temporada de Halloween y especialmente para el piloto nuevo de Halloween. ¿Cómo que no el piloto nuevo? ¿Qué? Así es, chiques, Nintendo lo ha vuelto a hacer, se ha vuelto a cagar, en el Mario Kart Tour, en los jugadores, en mi ilusión por el juego y en todo lo cagable. Pero, como llevo dos vídeos seguidos ragueando fuertemente, ¿por qué? Porque necesitaba raguear fuertemente, en este vídeo voy a intentar ser un poco menos hater, voy a intentar sacar el lado bueno de lo que va a traer Halloween, más que nada porque es mi época favorita del año, como ya he dicho, porque llevo esperando muchísimos meses por este momento, y si no le saco algo bueno, pues igual alguien muere, ¿vale? Pero bueno, vamos a intentar cargarnos de positividad, cargarnos de buenas vives, cargarnos de amor, cargarnos de ilusión por la vida, de ganas de hacer cosas, guachis. Así que vamos a empezar con este análisis y reacción a cada escena del tráiler de avance de Mario Kart Tour. Y por cierto, al final de este vídeo hay dos sorpresitas muy chachi guachis, ambas relacionadas con Mario Kart Tour, ambas os van a interesar mucho. Bueno, y ahora sí, vamos a empezar con el análisis al tráiler de la temporada 9 de Mario Kart Tour, vamos a ver el piloto nuevo, es verdad que no tiene... Pista nueva, nueva pista reciclada con cambios, nunca me acuerdo el nombre de esta pista, creo que era el muelle Buu, el coso de Buu, algo de... Sale en Buu, sale en Buu haciendo cosas y es un muelle porque es de manera y está en el agua. Pero os juro que no recuerdo cómo se me va a estar esta pista, tío. Creo que era los muelles Buu, no me acuerdo, tío, sinceramente no me pudo acuerdo. Pero bueno, el fondo al menos creo recordar que no ha sido así siempre. Creo que lo han puesto en el granado moradito, tal. Igual siempre ha sido así y yo me estoy flipando y lo veo diferente. Le veo cosas diferentes. No sé ahora mismo el qué, pero le veo cosas diferentes. Creo que han cambiado el fondo o cositas. Y bueno, el fondo está guay. El fondo... Calla, coño. El fondo... Está guachi. Luego tenemos una pequeña variante Underworlder. Y bueno, pues está guay. Está guay en plan, pues eso, no es el rollo barco hundido porque no se ve ningún barco. Pero está guay porque es el típico muelle debajo del agua, da unas vives, es como de barco. A mí me recuerda un barco, tío, porque en Madrid está bajo el agua. Eso, pues tétricos y de terrorcitos, está guay. Y el agua está ahí como verdecita, como turbia y... Sí, está guay. Está guay. No justifica la falta de personaje nuevo, pero sí, está guay, Nintendo. Aquí nos ha metido la gran troleada, ¿vale? Porque nos enseñaron esta imagen, la imagen de Mario Halloween, Peach Brujita, Wallyu Vampiro. Y nos cortaron el último piloto, ¿vale? Que la gente teorizaba dos cosas. Que podía ser, o bien Pauline, que ojalá, ojalá hubiera sido Pauline. Yo estaba deseando que trajeran una Pauline vampiresa o araña, tío. Lo estaba puto deseando fuertemente. Y es el Rey Boo de la mansión Boo, que no usa nadie, porque estando el Rey Boo dorado nadie, nadie puto usa este, que creo que es de la mansión Luigi o algo así, quiero recordar. Que estéticamente me flipa, o sea, yo fue de los primeros pilotos que tuve mega singulares y me flipó muchísimo. Y luego sacaron el Rey Boo dorado y no lo volví a usar nunca más para nada. ¿Sabes? Hice la de... ¿Me vas a llamar, verdad? Y yo sí, y nunca más lo llamé. Y no me acuerdo qué objeto trae el roleta del suéter. Creo que trae el roleta del suéter. Sinceramente es que no me acuerdo, porque es que nunca lo uso. Es que nunca lo uso, al pobrecito mío. Y bueno, el car trae el car de la reina, el car de la reina Isabel II. Lo que sí está guay es el car vampílago, el car de Waluigi. ¿Vale? Que ahora es rojo. Y está guay, porque es como un car de vampiro, un poco sangre y es rojo. Sí, y está guay. A ver, a mí me gusta mucho por el vampiro y el car vampílago este. Es que nunca me acuerdo si es vampílago y si es vampílago son las alas. No sé, el car de vampiro. Este pelotical me gusta mucho. De hecho, los tengo en el banner de mi canal de YouTube puestos a la izquierda. Y luego tengo a mi yo con el huevo muy onírico. Pero me cabrea muchísimo que no haya peloto nuevo, tío. O sea, esta voy a que vuelvo a traer el troco turbo normal, el troco turbo negro. Porque los quiero, especialmente al negro porque nunca lo tuve. Me preocupa bastante que no se vea a Estela Halloween en esta imagen porque me encanta. Lo bueno es que sí que podré comprarme a Peach Halloween. Que no me cubre el circuito y tal, pero no la tengo y siempre la quise porque es una brujita. Quiero recordar que traía flor de fuego, que está guay. Quiero recordar que era mejor que la de hielo porque quema a los rivales y los frena en vez de hacer que sigan avanzando aunque estén congelados. Así que sí, está guay. Y luego el Mario Halloween tiene rota el suéter. Así que es bastante buen objeto. La skin, tío, me gusta pero no. O sea, me gusta que se de Halloween y tal. Pero no sé. No sé. Yo creo que lo que más me pasa con este Mario es que como lo conozco desde el principio del juego prácticamente. Lo tengo súper visto. Entonces es como... Sí, vale. No están mal. No están mal. Pero quiero cositas nuevas, tío. Yo quiero cositas nuevas. Van a traer un card nuevo. Creo que esta va a ser la tercera vez que recolorean la escoba de Kameh. Que por cierto, lo dije en los últimos directos si no recuerdo mal. No sé. Quiero que vuelva Kameh, tío. Necesito que vuelva Kameh porque ahora mismo creo que es el primer piloto que más circuitos cubre con caja de monedas. Es el más mejor ahora mismo. Y no lo tengo. Y lo quiero. Lo quiero porque me cubre más circuitos que cualquier otro de caja de monedas. Y lo quiero fuertemente, tío. Lo quiero fuertemente. Ojalá que me traiga mi Nintendo este Kameh que el miércoles. Porque lo quiero muchísimo. Y luego las escobas también las he querido siempre. Cualquiera de las... No sé, son tres o cuatro las diferentes escobas que hay de Kameh. Esta está guay porque es negra y de narguita con los colores de Halloween. Está muy chachi. Luego las ruedas también están guachis. Porque tienen brilli brilli. Creo que la que más me gusta es la original, tío. La clásica. La escobita clásica de Kameh. Creo que es la que más me gusta. Que es así como estelar. Súper, súper guay. El turbo turbo, obviamente, me puto encanta lo que no está escrito desde el minuto a uno. Que lo pille, no sé, si en tubería o en latín. No me acuerdo. No me acuerdo. Pero este car es puto preciosísimo, tío. Creo que tenía panel turbo. Quiero recordar. Creo que la habilidad no me gustaba mucho. O no, no me acuerdo. El que sí que tenía una habilidad guapa, tío, era el trucoturbo oscuro. Que no recuerdo si era miniturbo. Es que ahora mismo no me acuerdo de nada. No recuerdo si era miniturbo. Solo con acelerón. Pero tiene una habilidad que me gustaba un montón. Y bueno, pues poco más. Creo que están aquí debajo del agua. Vemos a... Vemos a los Koopalinks detrás. Vemos a Morton. Vemos a Iggy. Y creo que vemos a... A Wendy. Poco más que destacar en esta captura. Y luego, pues nada. Saltando. Está muy guay esta captura, sinceramente. Me gusta mucho Picha y saltando. Y Mario. Y los dos caras ahí detrás. No sé, está muy guay. Es que este car, tío. El trucoturbo es que es una puta maravilla. Estéticamente es que me parece puta maravilla este car. De verdad. Me parece puta maravilla. Y luego, no sé. El fondo está muy bonito. Es que es muy Halloween. Muy guapo, tío. Me da muchísima, muchísima pena. Muchísima pena que no haya piloto nuevo. Tengo una pequeña esperancita de que haya alguno oculto. Como alguna vez. Pero según me habéis dicho en el grupo de Telegram inclusivo. Link abajo en la descripción. Link directo. Según me habéis dicho... Que yo lo comparé con la temporada. De Dicey marinera. Porque no salió Tourette marinera en ninguna parte. Pero creo que me dijiste que sí que sale en el avance. Entonces esto se carga un poco mi pequeña esperanza. De que sí que haya piloto nuevo. Pero que esté oculto. Así que creo que nos vamos a tener que joder. Con la falta de piloto nuevo. Luego vamos aquí al Wallis Vampiro con el rey Boo. El rey Boo de la mansión Luigi. Si no recuerdo, vale. Diría que sí que es de la mansión Boo. El carnaval de Wallis. Que está bastante guachi. El rojito sangre. Y luego el carnaval de la red de Isabel. El taxi este británico. Que no tengo. Y que bueno. Esta güey. Hay mucha gente que lo quiere. Quiero recordar. A mí bueno. La verdad que ni me va ni me viene. O sea, si me... Iba a decir si me toca. No, no. Pues está guay. Está guay. Ya veré si viene en la tienda. Ya veré si me interesa su habilidad o no. De momento estéticamente. Bueno, sí. Está guay. Pero ya os digo. Lo que más me interesa son los trucos turbo normal. Y el oscuro. Este me gusta mucho también. Que salen pues eso. Pues Luigi y el rey Boo ahí saltando. Con sus caras y sus cositas. Vemos al fondo las plantas piraña. Y es que no hay mucho más. O sea, no te dan pistas de atajos. Ni ningún otro detalle. No hay más. Es una captura guay. Está muy chachi. Y poquito más de destacar. En esta captura por ejemplo. De Peach Brujita. Vemos el Mi de Huesitos. Que más tarde hablaré de él. Vemos el rey Boo dorado. Y veo otro piloto dorado. Que no sé cuál es. No lo distingo. No lo distingo. Podría ser quizá el rey Bobón. Pero veo como que tiene un rabo. Una cola. ¿Qué es esto? No, esto es la cabeza. No sé. Veo un piloto. Puede ser Huesitos Dorado. No lo sé. No lo distingo desde aquí. Os lo digo la verdad. O podría ser Luigi Knight dorado. No lo sé. O sea, delante del rey Boo. Veo un piloto dorado. Que ahora mismo no distingo. Parece Luigi Knight por el casco. No lo sé. Y una cosa que vemos aquí en pequeñito. Que más adelante se verá un poquito mejor. Es que parece que van a traer el truco turbo dorado. Que va a hacer su debut esta temporada. Por lo que parece en el trailer. En esta captura poquito más. He de destacar. Lo de siempre. Me gusta que tengo una estrellita en la parte de atrás. La escoba esta nueva de Halloween. Esta guachi. Y bueno. Aquí como os decía. Vemos el piloto nuevo. Que sí pero no. Que tendrá esta temporada de Halloween. Y es Pepito Piraña versión dorada. Esto puede significar que va a traer caja de monedas. Lo cual. Pues estaría de puta madre. Porque sabéis que los monederos. Los Pepito con caja de monedas. Marek Artur son muy cotizados. Y con razón. Son muy buenos. Y lo mejor es que son muy fáciles de utilizar. ¿Por qué digo esto? Porque tengo ya a Yoshi Kangaroo. A nivel 8 con boomerang. ¿Vale? Y yo sabía que para usar el boomerang bien. Hay que quedar en posiciones bajas y tal. Para remontar y para meterles a todo el mundo con los boomeranges. Lo que no sabía. Es que tienes que estar todo el rato. Subiendo, bajando, subiendo, bajando de posición. Para poder sacar el boomerang. Y el fuego de boomerang. Y... Y... De una pereza muy grande tío. Y los de cajas de monedas. Si estás en posición 1. O 2 o 3. Pues es muy probable que te salga caja de monedas. Entonces no tienes que estar bajando. Y subiendo. Y bajando. Y remontando. Y arriesgándote a no remontar la primera posición antes de la línea de meta. Que agobia. Lo he intentado y agobia. Entonces. Las cajas de monedas están muy guay. Cajas de monedas. Porque te dan muchísimos puntos. Y son muy fáciles de utilizar. Entonces. Para la gente no. Pues están de puta madre. Y para la gente que no es noopop. Mejor. Porque lo saben usar bien. No como yo. Y se hacen unos puntos que flipas. Sin tener que esforzarse ahí. Exageradamente. ¿Sabes? Y bueno. Eso al menos lo decía. Que es el truco turbo dorado. Que está muy guao. Porque es todo doradito. Y tiene la carita verde. Entonces destaca un montón. Destaca un montón el color. Espero que no traiga ni rebufo. Por favor. Rebufo. No. Ni panel turbo. Ni salida rápida. Por favor. Espero que traiga. O miniturbo. O salto con acelerón. Porque a mí me fliparían estos caras. Al fondo. ¿Qué coño es esto? Creo que es el Mario. Es que se ve una bola. Ah no. No se ve. No se ve. A lo menos en estas capturas que he hecho yo no se ve. Solo se ve el cuerpecín. Porque lo tapa uno de los pétalos de floro piraña. El grupito piraña. Vemos. El modo batalla. Con el rey Boo. Y con Morton. Y con el objeto plumita. Que te hace saltar. Que está guachi. Al final. El modo batalla. Tío me gustó bastante más. Mastante más. Bastante más. Eh. Bastante más de lo que tenía. Bastante más de lo que me ha enseñado en principio. ¿Por qué? Pues porque tal como os dije. Tal como predije. Lo que no me gusta es que me obliguen a usarlo en ranking. No me gusta sentirme obligada a usar un modo de juego. A la fuerza antes de tiempo. ¿Vale? O sea cuando yo quiera jugarlo. Pues ya lo jugaré. Pero no me fuerces a jugarlo y a masterearlo. Eh. Cuando no quiero. Obligada para poder conseguir puntos y pasar el arranque. O sea no. 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 Pero bueno. Lo estuve probando en directo. Sin presiones. Sin límite de tiempo. Digamos. Sin presiones. Básicamente. ¿Vale? Y la verdad que está bastante guay. Me gustó. Está gracioso. Para sacarte puntitos en directo. Y para sacar mejores momentos. Está gracioso. Pero el hecho de que te lo metan en ranking. Hay a la fuerza. Es como. Uff. ¿Sabes? Y bueno. Pues aquí eso. La. La. El fondo este. Que yo os digo. Está como la mansión. La mansión Luigi de fondo. Puede ser. Ya compararé. Eh. Esta pista. Que es que ni recuerdo como se llama. Ahora mismo. Va a empezar. Porque son las nueve y media de la mañana. Y no he dormido. Va a variar. Entonces. Si te veo una. Si veo una imagen. De esta pista normal. Y otra imagen. Pues de esta pista. Está como está ahora. Y las comparo. Pues digo. Ah. Pues sí. Pues son diferentes. Pero ahora mismo. Simplemente es en plan. Veo que hay algo raro. Pero no sé qué es. Como cuando Clark Kent se quita las gafas. Y es como. Oh Dios mío. ¿Quién eres tú? Pues yo igual. Con esta pista. ¿Sabes? En plan. Clark Kent. Superman. Oh Dios mío. Son tan diferentes. No puedo distinguirlos. Pues estoy igual. Y bueno. Ahora viene la que quizá es mi parte favorita de este tráiler. Y es. Manda cojones. Es el traje mí. Traje mí de huesitos. Que ya era ahora Nintendo. Y no te pesan los huevos a la hora de sacarle skin nueva a huesitos. Y ni siquiera es skin nueva porque es un traje mí. Entonces es como. Sí pero no. Pero bueno. Tal como está Nintendo. Que estaba yendo de puta madre estos últimos meses. Estaba yendo pilotos con cajas de monedas. Con boomerang. Con platón gigante. Estaba yendo cosas potentísimas. Se estaba acordando que flipas. Y ahora he hecho. Fium. En plan. Eh 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 eh. Estamos haciendo las cosas demasiado bien. Es hora de relajar. Sin empezar a cagarla. Una vez. Y otra. Y otra. Y otra seguida. Si te haces las cosas bien. No. 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 Que luego no se acostumbran las cosas buenas. Y no. No. No queremos eso. ¿Eh? Huesitos dorados. Mi. Traje mí. De huesitos dorados. Me gustan los colorinchis tío. Me gusta el. El. Amarillo súper suave. Con el azul cielo. Del pañuelito. De los guantes. Y me gustan mucho los colorinchis. El objeto. Pues. No tanto. ¿Vale? No tanto. Está guay. Porque toca furor. Pues está muy guay. Pero. A ver. Es el mismo objeto. De huesitos común. Entonces. Está guay. Porque es fiel a su. A su skin común. Pero claro. Es un objeto. Pues que. No tiene. No va. No va autodirigido. Como por ejemplo. El martillo. Como por ejemplo. Pues luego. El caparazón rojo. Quizás sería demasiado cheto. Que trajera caparazón rojo. Sería muy cheto. Que ya sé lo que vas a decir. Que ningún piloto. Tiene caparazón rojo. En el juego. Porque es muy cheto. O porque lo que sea. Poden traer. Lo pueden traer. Porque. Quiero recordar. Que en el Mario Kart. De la. De la DS. Que jugaba yo. Sí que había. El objeto de caparazón rojo. En pilotos. Para salir de normal. O sea. Imposible no es. Si le sale del coño. A Nintendo lo puedo traer. Pero no lo traen de momento. Pero sigo pensando. Que no sería imposible. Que lo trajeran. Y de por sí. Han traído. A. A un piloto común. A mega singular. Y. No recuerdo bien. Pero juraría. Que ningún otro mega singular. Tiene triple caparazón verde. Vale. Juraría. No estoy segura. Pero juraría. Que ningún otro. Tiene caparazón verde. O sea. Que esto es. Algo nuevo. En Mario Kart. Algo que van a tener. Algo que no había. No había de antes. En mega singular. Igual que han hecho esto. Lo pueden traer rojo también. Otra cosa. Y alzar a ellos del coño. Como digo. Pero bueno. Rarios aparte. Me gusta. Me gusta. Que ya han traído por fin. Algo. Algo. De huesitos. De huesitos. Mega singular. Porque. Madre mía. Madre mía. O sea. Es el pito favorito. De muchísima gente. La mayoría de la gente. Que jugaba el Mario Kart. De la DS. Se cogía. A huesitos. Se lo elegía en las carreras. Yo la primera. Yo solamente elegía. Huesitos. Porque. Porque. Hay huesos. Está como muerto. Está guay. Es un personaje. Todo gótico. Todo. Sabes. Mola. Mola. Y me gusta. Que lo traigan. Paja. Lo buen tío. Está guay. Me gustan muchos huesitos. Y bueno. Ya sabéis. Que los trajes mí. Nunca me han gustado. Ya me quejé. De más y de sobra. Cuando salieron los trajes mí. Igual que me he quejado. De todos los cambios. Que trae Nintendo. Al Mario Kart Tour. Que no me han gustado. Y lo seguiré haciendo. Una vez que vea. Lo que no me gusta. Lo cual. No significa. Que el juego no me guste. El juego. Como ya dije. Varias veces. Me flipa. Pero si van a traer cosas. Que no me gustan. Pues me voy a quejar. Obviamente. Me voy a quejar. Y de las cosas. Que queden guays. Pues disfrutaré. Y de las que no. Pues no tanto. Pues no tanto. Porque es normal. ¿Qué más traía? Había más captura. Bueno. Aquí tenemos al huesito. Dos lados. Ahí súper cabezón. Y súper gracioso tío. Y diría que poco más. Sí. Yo diría que ya está. Y había dos cositas. Que os quería contar. Que me las he apuntado. Porque es muy temprano. Y se me acuerdo. Vale. La primera. Es que. Hasta ahora. El juego principal. Del canal de Twitch. Era Tower of Fantasy. Y el secundario. Bueno. Tower of Fantasy. Lo jugamos lunes, miércoles y viernes. Y el juego secundario. Que jugábamos martes y jueves. Era Cult of the Lamb. Juego que salió hace muy poquito. Y que está súper guapo. Súper putísimo guapo. Pues bueno. El Cult of the Lamb. Me lo he desinstalado. He llegado casi al final. Ya me pasé. Las cuatro mazmorras principales. Me he quedado solamente la última. La que es el que espera. Intenté pasarme al boss fuera de cámara. Lo intenté solamente una vez. Y lo desinstalé. No porque fuera muy jodido. Que también es jodidillo. Sino porque he decidido volver a cambiar mi horario de Twitch. Y esto os va a gustar muchísimo. Porque el juego principal del canal ya no va a ser Tower of Fantasy. El juego principal del canal que jugaré lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde hora española va a ser Mario Kart Tour. ¿Vale? Este juego va a ser ahora mi juego principal en Twitch. ¿Vale? Sí que tengo un apunte. Los miércoles no voy a poder jugar a las 6. Ya que a las 7 subo vídeo semanal del arranque. Los miércoles de arranque serán a las 8 de la tarde hora española. ¿Vale? Una hora después de que suba el vídeo para que esté tiempo a verlo entero. Quienes vayan corriendo a verlo de primeras. ¿Vale? Pero lunes y viernes sí que empezaré a las 7 de la tarde hora española. Y bueno, el juego secundario del canal va a ser Tower of Fantasy. Van a ser mis dos juegos principales tanto en Twitch como en Youtube. ¿Vale? Son en los que más focus voy a hacer siempre. En Tower, a Youtube estoy subiendo las tiradas del banner que voy pudiendo hacer. Y me gustaría subir un vídeo semanal igual que Mario Kart Tour. No sé si haciendo emisiones diarias o intentando pasarme las ruinas. No sé bien qué hacer. Si yo lo sé, que quiero subir un vídeo semanal del Tower. Que por cierto, chicos de Tower of Fantasy, tenéis cuidado de Inchi. ¿Vale? Porque hay un hacker que se está dedicando a hackear cuentas, obviamente, del juego. Y a vaciar la mochila de los jugadores. No sé si está haciendo algo peor, algo más. Que yo sepa, ¿no? Pero... No, es gracioso, tío. Que os robe las cosas de las mochilas, ¿vale? Entonces, tened mucho cuidado si os conectáis a Tower of Fantasy. Yo os recomendaría que si entráis, os metáis solamente en el aire artificial. Y hagáis solamente, pues, las emisiones de farm de aire artificial. Tened mucho cuidadito, ¿vale? No habléis por el chat. Porque por ahí os podéis detectar para hackearos la cuenta. Yo por lo pronto voy a esperar a que... A que Tower of Fantasy... A que Tower of Fantasy notifique oficialmente... Notifique oficialmente que ya es seguro volver a jugar. ¿Vale? Entonces estoy perdiendo núcleos y cositas del juego. Me jode mucho, pero... La seguridad ante todo. Y la segunda noticia, chiques... Bueno... Bastante gente de la que me sigue sabe que hubo una movida... ¿Vale? Con un grupo de Mario Kart Tour. En el que yo llevo, pues, un añito aproximadamente. ¿Vale? Y en ese grupo sabéis que, pues, hubo bullying desde el minuto 1. Súper injustificado. Súper gratuito. ¿Vale? Sabéis que hace muy poquito hubo una movida tremenda. ¿Vale? Que tengo capturas de todo el bullying que se me hizo desde el minuto 1 en ese grupo. ¿Vale? Y bueno. Os dije que iba a subir vídeo hablando de lo que pasó en detalle. Y subiendo las capturas. Las 45 capturas de pantalla que tengo de todo lo que pasó en este año en ese grupo. ¿Vale? Todos los salseos, todas las movidas, todas las mierdas. Tengo capturas de todo y las pienso traer. Pero. Pero. En lugar de grabar un vídeo directamente para YouTube. Lo voy a contar todo en un directo de Twitch. No sé aún cuándo. ¿Vale? Todavía no he fijado una fecha. Obviamente os lo diré con bastante antelación. ¿Vale? Para que no os perdáis el malujeo, el salseo, el chismesito. Os lo diré con bastante antelación. Pero bueno. Pues lo voy a hacer al final en directo en lugar de un vídeo de YouTube. Pero luego ese directo lo subiré a YouTube. No sé si entero o los mejores momentos. Depende de cuánto dure. Depende de cómo se vaya dando todo. Pero. Lo primero es que va a ser un directo en lugar de vídeo. Y luego ya pues lo subiré a YouTube. Y bueno. Pues como ya os dije alguna que otra vez. Debido a este bullying extremo. Yo ya pues me cansé. Me cansé. Que flipas. Como se cansa ya cualquiera. Y hace aproximadamente un mes. Un mes y algo más o menos. Pues hice yo dos grupos de Telegram. Inclusivos. Uno de Mario Kart Tour. Y otro de Togo of Fantasy. Porque estaba sinceramente hasta el mismísimo coño. Del bullying. Del ambiente tóxico. Del ambiente de mierda. De la gente borde. De la gente gilipollas. Faltona. Y me propuse pues eso. Crear estos dos grupos. Para intentar hacer un grupo con un ambiente guay. Un ambiente tranquilo. Un ambiente agradable. ¿Vale? Donde la gente se sienta segura. De compartir sus cuestiones del juego. Tanto sus partidas. Como su opinión del juego. Tanto que les guste como que no. Pero coño. Desde el respeto siempre. ¿Sabes? Tú puedes tener algo del juego que no te guste. Que no compartes. O que odias. O que lo que sea. Pero la forma de expresarte tío. Es lo que marca la puta diferencia. La forma de tratar a los demás miembros del grupo. El hecho de que no hay discriminación. Por género. Por raza. Por orientación sexual. Por sus pronombres. Y un larguísimo. Etcétera. ¿Vale? Entonces. Yo en estos dos grupos. Pues eso. Estoy haciendo todo lo posible. Porque haya un ambiente sano. Un ambiente bonito. Un ambiente agradable. Y sobre todo un espacio seguro. Para toda la gente. Para todas las identidades de género. Para que se sientan a salvo. Y seguras. En este grupo. ¿Vale? Que sientan que pueden estar tranquilas. Y compartir. Sus partidas. Sus datos. Datos de. Cosas personales. No datos. Del juego. Comprar sus partidas. Sus. Sus puntuaciones. ¿Vale? Mejor dicho. Sus dudas del juego. Pedir consejo. Poner su código amigo. Etcétera. ¿Vale? Y de momento. La verdad que estoy muy contenta. De decir que se está consiguiendo. Y un ambiente muy guay. Y bueno. Pues como os digo. En todos los vídeos. Tenéis links directos. En el comentario fijado. Y en la descripción. ¿Vale? Son grupos. LGTB friendly. Donde yo uso el lenguaje inclusivo. ¿Vale? Y esto lo digo siempre. Y parece que siempre hay gente. Que no se acaba de enterar. Tío. Yo uso el lenguaje inclusivo siempre. Tanto en Youtube. Como en mi día a día. Como en ese grupo. Obviamente. ¿Vale? Nadie está obligado. De usar lenguaje inclusivo. En el grupo. O sea. Tú entras. Y hablas como tú. Hablas de normal. ¿Vale? Lo que sí que espero. Es que. Una persona. Si se mete. En un grupo inclusivo. Donde sabe que se usa lenguaje inclusivo. Es que lo respete. Lo puedes compartir o no. Puedes estar de acuerdo con él o no. Pero al menos. Que lo respeten. Tío. ¿Sabes? Hay mucha gente. De la comunidad LGTB en este grupo. Tú no sabes. Si la persona con la que estás hablando. Es mujer. Es hombre. Es no binarie. O es trans. O está en transición. O todavía no sabe. Cómo definirse a sí misma. Entonces. Yo uso el lenguaje inclusivo. Por esto. ¿Vale? Para que cualquier persona. Se sienta incluida. Independientemente. De su identidad sexual. O de género. Entonces. Obviamente. Como yo veo a alguien en el grupo. Echar mierda. Tanto de la comunidad LGTB. Como de lenguaje inclusivo. Como de cosas. Que es normal. Que no entienda. Pero lo que no es normal. Es que es insulten. Porque sí. ¿Vale? Yo también pasé por esa fase. A mí me educaron de forma súper machista. Desde pequeñita. ¿Vale? Y me costó mucho. Ver las cosas como realmente son. Ver que es una falta de respeto. Expresarse de X formas. ¿Vale? Y tratar a la gente como. Como si fueran basura. Simplemente por ser algo diferente. A lo que tú eres. A lo que tú concibes como normal. O a lo que es normal. Dentro de tu círculo. Entonces. Si quieres un espacio tranquilito. Seguro. Friendly. Para hablar de tus juegos favoritos. Por ejemplo. O bien. Todos los fantasys. Pues tienes los links. Como he dicho. En la descripción. Y en el comentario fijado. ¿Vale? Y ya por último. Os recomiendo fuerte. Que me sigáis en Twitter. Porque. Ahí subo todas las noticias. Y novedades. De los vídeos que voy a subir. De los vídeos que acabo de subir. De cuando voy a abrir directo en Twitch. Aunque tenga mi horario. Pues puede pasar. Que un día me retrase un poquito. O que un día se cancele. Casi nunca cancelo directo. Solamente si es en caso de fuerza mayor. Pero bueno. Si queréis estar al tanto. De todas las cositas. Noticias. Novedades. Sobre Youtube. Y sobre mis directos. Os recomiendo fuerte. Que me sigáis en Twitter. Aparte. Si me deis retweet. Pues apoyáis muchísimo al canal. Para que siga creciendo. También os recomiendo muy fuertemente. Que me sigáis en Twitch. Ya que pues como he dicho. Voy a hacer directos ahora de Mario Kart Tour. Tres días a la semana. Voy a darle mucha cañita al Mario. Al arranque. Y a momentos random. ¿Vale? Y bueno. Pues poquito más. Después el apoyo constante. Que sepáis que. Aunque estos últimos vídeos. Hayas estado ragueando muchísimo. Sabéis que el juego me encanta. Sabéis que el juego me flipa muchísimo. Pero obviamente. Pues como dije. Si hay algún cambio que no me gusta. No me voy a puto gallar. Porque nunca me callo con ningún tema. ¿Vale? O sea. Esta es la base de mi persona. De mi canal. Yo no voy por la vida. Ni con doble cara. Ni ocultando nada. Ni callarme nada. O sea. Lo que veis. Es lo que hay. Si algo me gusta. Lo voy a decir. Si algo no me gusta. También lo voy a decir. ¿Sabéis? Así que nada. Eso. Después el apoyo constante. Os mando un besazo enorme. Y a ver. Que es lo que. A ver. Que es lo que trae Nintendo. Próximamente. Ya os iré trayendo. Reacción a las novedades. A cositas. A traer filtraciones. Os traeré todo lo que os pueda traer. Eso. Un besazo. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima chiques. Mua. 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 Mua.